Muy buenos días, Manuel. Hemos llegado hasta la avenida Salvador Allende, San Juan de Miraflores, como lo has referido. Una de las principales avenidas en este distrito y que en estos momentos registra grandes cúmulos de basura. Lo que hemos podido observar es que son desperdicios de comida, plástico, botellas, papeles higiénicos, mascarillas, desmontes, muebles y que toman parte de esta avenida principal y el olor que se registra es nauseabundo. Las personas ya ni siquiera pueden cruzar de esta avenida y se ven obligados a ir hasta la otra esquina para poder tomar sus carros. Esto se ha vuelto insostenible ya poder pasar por esta zona. Lo que nos han referido los vecinos es que esta situación lleva así varios días y el camión recolector brilla por su ausencia. Vamos a escuchar lo que indicaron algunas vecinas. Cúmulo de basura. Está ya esto más de 15 días o una semana. ¿Eso? ¿La basura? Viene de Han un día, pero la gente ahorita no está pasando. No está pasando y mire cómo está la basura. Y ahorita estamos con el olor acá, horrible. Ustedes que están acá, pues. Claro, es horrible. Entonces, esto hace daño a nuestra salud. Claro, es horrible. Entonces, esto hace daño a nuestra salud. No solamente acá. Mire allá al otro lado cómo está. Ahí está y lleno también la basura. Un cerro de basura está, un cerro. Un recolector no está pasando. No está pasando. No está pasando. No está pasando. No, nada. Abajo está peor. Está peor. Está una montaña. Un otro montón. En paradero pebal. Sí. No, bueno, ahorita está peor. Este año está peor. No solo es acá tondo. Hasta al fondo también está horrible. Y los perros cuando mueren, los gatos, cómo están oliendo. Por eso acá en San Juan de Miraflado es cuando quiere venir un taxi. Del centro no quiere. En Pamplona no, no, no. Por la mucha contaminación hay en Pamplona, dicen ya. Miren, la familia cuando viene a visitarnos de otro barrio. Bien, Manuel, ahora lo que ocurre es que las personas aquí traen sus desperdicios y forman estos puntos de acopio. Esta situación también la hemos visto en la avenida Central y la avenida Torres Paz, en donde incluso parte de la basura y de monte han tomado prácticamente las pistas. Ahora lo que también nos refirieron a algunos transeúntes es que luego de celebrar las fiestas de Navidad, las calles de San Juan de Miraflores lucen de esta manera y piden pues que los camiones recolectores de los residuos sólidos hagan presente en esta zona. Hacen también un llamado al alcalde de San Juan de Miraflores, Daniel Castro Seguro. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana.